¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, tíjate! ¡Eso se dice! ¡Ya! ¡Vámonos, comédos! ¡No se muevan! 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 ¡Arriba, cántelo! ¡Qué es lo tres! ¡Ya! ¡Ahí lo tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven, ahora quiero querer el cinco! ¡Fuera! ¡No se muevan! ¡Vámonos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Vámonos, tíjate! ¡Arriba! ¡Fuelo, vámonos! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡No se muevan! ¡Pámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ché! ¡Bate! 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 ¡Otra vez! ¡Listo pasar eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bate! ¡Aco! ¡Bate! 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 ¿Aquí me mueve así? ¿No hay un botero? ¿No hay un botero? ¿Y qué? ¿No hay un botero? ¿No hay un botero? ¿No hay un botero? ¡Suelo! ¡Vámonos! ¡Suelo! ¡Vámonos! ¡Suelo! ¡Suelo! ¿Qué onda? ¿No vale? ¡Suelo! ¡Arriba rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Arriba! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.